¿Proteccionismo o estrategia económica? Biden aumentar aránceles a vehículos eléctricos chinos. Desde su llegada al poder, la administración Biden ha buscado redefinir las relaciones comerciales de Estados Unidos con el resto del mundo. Sin embargo, su último movimiento ha generado controversia y preocupación en el ámbito económico y el plan de cuadruplicar los aránceles sobre los vehículos eléctricos chinos. Para algunos, el aumento de los aránceles sobre los vehículos eléctricos chinos es una medida necesaria para proteger la industria automotriz nacional y fomentar la producción local. Argumentan que China ha estado utilizando prácticas desleales de comercio como subsidios estatales y dumping para inundar el mercado estadounidense con vehículos eléctricos a precios artificialmente bajos, lo que perjudica a los fabricantes nacionales y dificulta la competencia justa. Sin embargo, para otros, esta medida es vista como un obstáculo para la transición hacia una economía más sostenible y amigable con el medio ambiente. Los vehículos eléctricos representan una parte importante de la lucha contra el cambio climático y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Aumentar los aránceles sobre estos vehículos podría desincentivar su adopción y ralentizar el avance hacia un futuro más limpio y sostenible. El aumento de los aránceles sobre los vehículos eléctricos chinos tendría un impacto significativo tanto en la economía estadounidense como en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China. En primer lugar, la medida afectaría a los consumidores estadounidenses que podrían ver aumentar los precios de los vehículos eléctricos importados de China. Esto podría desalentar la compra de estos vehículos y ralentizar la transición hacia una movilidad más limpia y sostenible. Además, la medida también tendría consecuencias para la industria automotriz, especialmente para los fabricantes que dependen de la importación de componentes y vehículos completos de China. El aumento de los aránceles aumentaría los costos de producción y podría llevar a recortes de empleo y una disminución de la competitividad de las empresas estadounidenses en el mercado global. Desde el punto de vista político, el aumento de los aránceles podría exacerbar las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, que ya se encuentran en un punto alquido debido a disputas sobre propiedad intelectual, tecnología y derechos humanos. La propuesta de aumentar los aránceles sobre los vehículos eléctricos chinos ha generado una fuerte reacción tanto de la industria automotriz como de los legisladores en Estados Unidos. Los fabricantes de vehículos eléctricos, tanto nacionales como extranjeros, han expresado su preocupación por el impacto negativo que esta medida tendría en el mercado y en la transición hacia una movilidad más sostenible. Algunos han instado a la administración Biden a reconsiderar su postura y buscar soluciones que fomenten la competencia justa y la innovación en lugar de imponer barreras comerciales. Por otro lado, algunos legisladores han respaldado la medida, argumentando que es necesario proteger la industria nacional y garantizar la seguridad económica de Estados Unidos. Sin embargo, otros han expresado reservas y han instado a la administración a considerar cuidadosamente los posibles impactos negativos antes de proceder con la implementación de los nuevos aránceles. El aumento de los aránceles sobre los vehículos eléctricos chinos plantea importantes preguntas sobre el futuro de la economía y el medio ambiente en Estados Unidos. Desde el punto de vista económico, la medida podría tener un impacto negativo en la industria automotriz y en la competitividad de las empresas estatutinenses en el mercado global. Además, podría obstaculizar la transición hacia una economía más limpia y sostenible al desincentivar la adopción de vehículos eléctricos. En términos medioambientales, el aumento de los aránceles podría frenar los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y combatir el cambio climático. Los vehículos eléctricos desempeñan un papel crucial en la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles y la promoción de una movilidad más limpia y sostenible. Algunos abogan por una revisión cuidadosa de la medida y la búsqueda de alternativas que fomenten la competencia justa y la innovación en la industria automotriz. Esto podría incluir la negociación de acuerdos comerciales bilaterales con China que aborden las preocupaciones sobre prácticas comerciales desleales sin imponer barreras arancelarias. Otros, sin embargo, instan a la administración a mantener su postura y defender los intereses económicos y de seguridad nacional de Estados Unidos, incluso si eso significa aumentar los aránceles sobre los vehículos eléctricos chinos. El futuro de la política comercial de Estados Unidos y la transición hacia una economía más limpia y sostenible depende de la voluntad de la comunidad de participar en el debate y abogar por soluciones que beneficien a todos. Si te ha interesado esta noticia y quieres seguir recibiendo contenido relevante, no dudes en apoyarnos con un like y activando la campanita para recibir notificaciones. Tu apoyo nos ayuda a seguir informándote sobre los temas que realmente importan.